¡Hombre! Así como no sentirnos bien todos los arianos. Y ahora sí, a reciclar se ha dicho la ropa de verano para el otoño. Soni. Pues definitivamente queremos ahorrar. Y eso de estar cambiando todo tu closet por cada temporada, pues puede resultar un poquito caro. Así que mejor vamos a reciclar lo que utilizamos, lo que compramos para el verano y que nos pueda servir para el otoño. ¿Cómo estás George? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y felices? Qué bueno, qué bueno. Pues yo les traigo algo súper interesante porque se trata de... es el cambio de temporada, ya se acerca. Entonces no se vale tirar toda la ropa que tenías de verano porque el chiste es rehusarla. No, y ni puedes a veces, de verdad. Exacto, exacto. Entonces hoy vamos a platicar de la primera de las tendencias que podemos reutilizar en el otoño. En el verano, si nos pueden ir poniendo las fotos, por favor. Primero vamos a ver unas pasarelas. En el verano estuvimos usando muchísimo el color. ¿Y cómo se usaba? Se usaba en bloques de color, como vemos aquí en la pantalla. Entonces las reglas eran, entre más contrastantes eran los colores y entre más vivos, mejor. También la regla era combinar no más de tres colores, ¿no? Como vemos aquí. Obviamente prendas sin mangas, todo corto, muy liviar, tejidos livianos y demás. Obviamente para el otoño, todo lo que sea de texturas invernales, sean panas, lanas, terciopelos, todo esto... Todo lo más pesado. Exacto. Tejidos, tejidos, todos los tejidos. Y entonces, para el otoño, lo que vamos a hacer con los bloques de color es añadir un cuarto color. Pero este cuarto color debe de ser un neutro, como lo es el camello, el beige, el gris oxford. O sea, aquí lo estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, ella trae estas botas, como en este tono ladrillo. Este va a ser el neutro. Tenemos una falda muy azul, tenemos el morado, tenemos estos toques de color. Entonces lo matizas y le das un tono mucho más calmado, digamos, con estos tonos que son como más terrosos. Ok. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos el verde de la falda, el rosa de la blusa, a lo mejor el azul cobalto de la bolsa. Y con este chaleco gris matizamos todos estos colores tan brillantes. Estas fotos que les estoy mostrando ahora, es una nueva tendencia que hay en la industria de la moda para reportear moda, que se llama street fashion. Entonces realmente son todos los fotógrafos, se van por la calle y toman a la gente real con outfits reales. ¿En serio es gente real? Exactamente. Entonces es un approach mucho más interesante porque no son las supermodelos, son cuerpos normales, son mujeres normales, que tienen muchísimo estilo. Miren aquí, por ejemplo, matiza con el negro, aquí estamos viendo el zapato nude con la media naranja, con la falda azul. Entonces son los mismos bloques de color, las mismas prendas que usaste en el verano, simplemente agrega este tono beige. Por ejemplo, aquí tenemos café y tenemos gris con esta falda roja. Entonces es así como lo están usando en las calles ahorita y es como debemos de transportar estas prendas a la siguiente temporada. Es decir que si tenemos toda una continuidad con la alegría de este color, aunque sea ya la etapa de otoño, y nada más es arreglarse, ya sea agregarle ya sea el accesorio, el cuarto tono y la textura. Exactamente, el cuarto tono y la textura. Aquí, por ejemplo, miren ellas, igual los pantalones khaki, con este tono que era como el coral que estuvo muy fuerte, la blusa azul, y tienen gris y tienen beige. Y con esto apagas la vividez de los colores vivos y lo conviertes en un outfit más otoñal. Aquí vemos, por ejemplo, el sombrero verde, el suéter rojo, pero con este abrigo camello. Claro, aparte necesitas taparte más. O sea, entonces cae perfecto el tener este nuevo tono. Este cuarto toque, exactamente. Lo que me estoy dando cuenta es que además estamos hablando de colores vacizos, como tú dices. Exacto. Y además de unas combinaciones que a primera vista, si tú me las platicas, sería lo que antes decía la abuelita, que te pasó la combinación de la caja fuerte, pero al tratarse de colores macizos, esto permite sus... Son prendas de colores sólidos, y entonces realmente es una manera muy fácil de vestirte, porque agarras una blusa roja, un pantalón azul, tus zapatos cafés, y te pones a lo mejor un chalequito de estos de piel de conejito que están muy de moda, que también es cafecito beige, y tan tan. Sigues muy, muy a la moda, es un outfit muy vistoso por todo el color, pero muy otoñal también. Entonces sigues usando estas prendas, porque todos nos enamoramos de prendas durante la temporada. Y siempre vas a tener tu blusa favorita, tus pantalones favoritos. Todos estos colores se pueden seguir usando de una manera muy sencilla. Y por lo menos estamos hablando de unos tres meses más, por ejemplo, estamos en agosto, septiembre, octubre, todavía yo creo que hasta mediados de noviembre te sirve perfecto. O sea, ya que entre el frío más fuerte, que es por ahí de diciembre, entonces sí ya. No, y te pueden servir hasta diciembre y enero, siempre y cuando acompañes con las texturas más pesadas, como dices tú, un suéter de tejido súper grueso, las pieles sintéticas, si no eres de los que se ponen pieles, o sea, el chiste, y entonces creas estas superposiciones de capas, y es así como te vas a abrigar más. No, y además también cabe hacer una anotación, que si realmente has seguido por toda esta temporada aquí a nuestro querido Georgie, las recomendaciones que nos has dado, siempre nos has hablado sobre prendas que pueden irse modificando con el tiempo, que a la hora de seleccionar que tengan ciertas características que puedan pasar de una temporada a la otra. A la otra. Porque estamos de acuerdo de que a menos de que seas multimillonario, ¿cómo le haces para mantener los cambios de temporada? Y la verdad de las cosas es que ni aunque seas multimillonario, te vas enamorando de tus prendas. Entonces, ¿te encanta esta blusa? Y a lo mejor como, porque ya es otoño, ya no la vas a usar, pues no, no se vale. Y te puedes combinar con diferentes, a lo mejor, esta misma blusa, pero con tres diferentes pantalones. Exacto. Si le cambias nada más, a lo mejor con una bufandita ahorita para el sueño, ya cambiaste totalmente el outfit. Totalmente el outfit. Puedes jugar con las chalinas que nos decías también. Las chalinas, las mascadas. Claro. Intervienes un outfit en cualquier momento. Y el zapato nude sigue siendo básico durante todo este año, ¿verdad? Pero ya hay varios tonos de nude, entonces habrá que... Y la bota también ya viene un poquito más. Ya después hablaremos de todas las nuevas tendencias, hay muchas muy padres, pero les quiero decir que estos programas están muy pendientes porque vamos a estar hablando de estas tendencias que no vamos a dejar, que no vamos a tirar y que las vamos a llevar al otoño. Y todo esto va a ser basado en street fashion, en este nuevo movimiento de la moda en donde se trata de la moda de las personas reales y que están en la calle. Entonces está muy interesante. Claro. Está muy pendiente porque están interesantes. Y es que luego ves en las pasarelas, híjole, unas cosas muy lindas, pero dices, ¿cuándo me voy a poner yo eso? No, o sea, ya sí, porque mide dos metros y porque tiene una cintura de anís. No te identificas nada. Y no solo eso del cuerpo en el cual no te puedes identificar que inclusive este tipo de modelos muy andróginas con las que sacaron las de prestigiadas marcas, ¿no? Sino que también muchas veces los diseñadores realmente hacen una colección muy pasarela, que es para pasarela, para la foto, pero no para el uso. Eso es cierto. Siempre las colecciones que se presentan en pasarela se les llama de show. Y efectivamente todas las prendas tienen un grado más de drama, un grado más de aplicaciones. Siempre son propuestas mucho más elevadas porque un show lo que debe de hacer es despertar expectativa, debe de hacer ruido, debe de generar como impacto. Y ya cuando ves esas prendas en la misma tienda del diseñador son un poquito más normales, ya no son tan exageradas las aplicaciones, ya las proporciones no son tan exageradas porque efectivamente necesitamos ropa para el día a diario. Pero lo que vale la pena a lo mejor tomar de esas pasarelas son los colores, son las texturas, las telas, ¿no? Los temas, los temas. Siempre se inspiran en temas, en épocas y es solamente para inspirarnos en ellas. Ay, bueno, y algo que nadie toma en cuenta, hasta la actitud, porque muchas veces puedes traer una ropa que no sea tan, tan de lujo, pero si tienes una actitud, una seguridad para ponerla, por favor, la percha, la percha, la percha, la percha. Hombre, la cuestión del estilo, no es que eso vale la pena también enfatizar, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto en la calle gente que tal vez no tiene una ropa tan maravillosa, pero tiene no sé qué, qué sé yo, de seguridad. Si tú te lo crees, y por eso cada vez que compren algo te tienes que enamorar para que cuando te la pongas te sientas bien, entonces caminas más derechito y si te ve la actitud y te estrés, mucho más guapa. Claro. Por supuesto, todo es cuestión de seguridad, pues muchísimas gracias, mi querido Jorge. Y ustedes, amigos, no se vayan porque volvemos aquí.